Ya llegó la hora, sí, llegó la hora, sí Por la Copa estás aquí, debes ganar la hora Y luego, esta cora en la Prozada. Con ti en la Prozada. ¿Alguien está en el costo de volver a la Prozada? ¿Iberio! ¡Iberio! 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 El aves Евana Madrén ¿Qué haces con la B cambia? ¡Con la Copela América! ¡No se va a faltarle con el reino! ¡No se va a faltarle con el reino! ¡No se va, no se va a faltarle con el reino! ¡No se va, no se va a faltarle! Se repara el equipo, se ha acomodado la bandera Ahí no hay concentración en el arquero, no lo puedo evitar Estira la ciudad, convierte en el balón y ¡coo! Impresionante todo el señor que ha parado para los jugadores de la barrera Preguntándose, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Cuándo nos cumple y apoyamos? Parece que la muchacha se ha desconcentrado Y ahora vamos con el segundo tiempo Va a tener la mano, el espíritu que tiene la libertad Y ahora vamos con el segundo tiempo Muchísimo mejor, mucho mejor, mucho mejor Dios me ha dado la mano en la puerta Porque se ha tenido la mano en la puerta ¡Escúchame la mano en la puerta! ¡Gol! ¡Gol! Impresionante todo el señor, que ilustría Maestría en la caja, a la mejor portero